Muy buenos días, que gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de lunes, bien lluvioso, 14 grados es la temperatura actual, saludar además a quienes nos siguen por televisión abierta, la señal 6.1, pero también a quienes nos están siguiendo por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM. Vamos a arrancar primero con el pronóstico del tiempo para las próximas horas, nos sorprendió la lluvia, que todavía viene de lento a esta mañana, pero bueno, va a seguir así por lo menos durante la mañana. 3 y 20 grados las temperaturas extremas previstas para este lunes, van a continuar las precipitaciones, el cielo estará nuboso y cubierto. ¿Qué pasará mañana 2 de abril? Segundo día del mes de abril, 14 y 23 las temperaturas extremas, disminución de nubosidad, no se prevén precipitaciones para esa jornada, y el miércoles 3, 14 y 23, similar a la jornada del martes, pero con precipitaciones, según indica meteorología, que no se descartan las lluvias para el día miércoles. Tenemos varios temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana, algunos de ellos les vamos a adelantar, que tienen que decir que con récord de público, también de partidos políticos, porque fue muy visitado por precandidatos y precandidatas presidenciales, estuvo la criolla del Prado, y cerró este domingo la edición número 97 de la Rural del Prado, que organiza la Intendencia de Montevideo, vamos a estar dándonos una vuelta en imágenes por ahí. También el jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, tuvo su primera sanidad transitoria este domingo, allí en el departamento de Florida, la primera otorgada por la justicia para Astesiano, tras ingresar a ese centro de reclusión en marzo del año pasado. El senador Guido Manini Ríos dijo que su esposa Irene Moreira no cometió irregularidades en la entrega de viviendas, y que su pedido de perdón fue sólo para la militancia de Cabildo Abierta, por haberlos expuesto públicamente. También vamos a estar hablando de algunas repercusiones sobre el caso de Venezuela, el que habló fue el expresidente de la República, José Mujica, quien dijo que el término dictadura no aplica para Venezuela, aunque dijo que la situación del país es lamentable y que no existe respeto por la oposición, y que el gobierno juega a la democracia, también lo vamos a estar viendo más adelante. Y sobre las 8 y media de la mañana vamos a estar recibiendo a un académico, grado 5, investigador, y bueno, grado 5 de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias, Marcelo Barreiro, para ver cuál es el vínculo, si hay vínculo, entre los eventos climáticos extremos, por ejemplo, que originaron las inundaciones y el cambio climático, o a qué factores atmosféricos se puede deber. De esto vamos a estar hablando después de 8 y media con Marcelo Barreiro, aquí en MBD Noticias. Y ahora es momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para ver con datos del Centro de Gestión de Movilidad, por dónde circular, por dónde no. Arroba IM Tránsito, arroba MBD Transporte, para seguir en redes en tiempo real los cambios que pueda haber en la circulación. Y así tenemos con un pavimento mojado que atan a Sildo Suárez entre Pedro Galán y Santa Lucía, va a seguir cortado hasta el 13 de abril por trabajos de saneamiento. Y recordarles que hoy retoma, tras levantarse la licencia de la construcción, la obra en la bicisenda de Avenida Italia y Las Heras, por lo que se exhorta a circular con precaución. Y va a estar movida esta jornada la Torre Ejecutiva porque solo para decirles que sobre las 13 de la tarde será recibido por el Presidente de la República, el Intendente de Canelones, Marcelo Metediera. Metediera explicó que como lo viene haciendo con los partidos políticos, también con los trabajadores municipales y organizaciones sociales, solicitó la reunión con el mandatario para presentar su preocupación sobre algunos temas, entre ellos la seguridad. A su vez va a trasladar al Presidente una serie de propuestas para resolver situaciones estructurales como las vividas en Santa Lucía, que fue una de las localidades más afectadas por las inundaciones. Me parecía que era un gesto político de alguna manera pedirle al Presidente de la República una reunión a los efectos de ponernos a las órdenes, porque no tiene por qué suponer si uno está en la orden o no. Me parece que está bueno transmitirlo. Después cada uno hace lo que entiende. Pero ese es el objetivo principal. Independientemente de ese, vamos con tres temas puntuales para conversar. Uno que tiene que ver con el tema de seguridad. Canelones nos capa en la realidad de la seguridad a nivel nacional. Estamos instalando 1.800 cámaras de videovigilancia en los edificios de la Intendencia, en los espacios públicos. Ver cómo podemos ayudar y colaborar junto con Jefatura para poder instrumentar eso en función de las necesidades o los requerimientos que podamos dar una mano. En términos ambientales también tenemos algunos desafíos importantes. Uno de ellos es el sitio de disposición final de residuos, que ahí tenemos una situación en la cual nos gustaría poder resolver y avanzar. Y bueno, ahora con este tema de las inundaciones, particularmente de Santa Lucía, venimos con una propuesta, un planteo que vamos a hacerle de poder generar una comisión rápida de trabajo que tiene que ver con la agenda metropolitana, que tiene que ver con los acuerdos, se ha alcanzado en el año 2007, que formar una comisión de trabajo, no Canelones solo, sino junto con San José, con Floría y con La Valleja, que somos los que tenemos la cuenca de Río Santa Lucía, analizar aspectos técnicos que podemos hacer para intentar que en las futuras lluvias que van a haber puesto, esto no para, la gente salga lo menos afectada posible. Y también Metediera dijo que debe poner en debate un nuevo cambio en la estructura departamental para que haya mayor participación de la ciudadanía a nivel de los gobiernos locales. Y nos quedamos ahora con temas locales porque, bueno, hay novedades sobre las inundaciones, ha seguido estable el número de personas que se encuentran desplazadas fuera de sus hogares por la crecida de ríos y arroyos. Según el último reporte, como dijimos, se mantienen desplazados en Canelones, Florida y San José. El Centro Departamental de Emergencias de Canelones informó que se mantienen siete personas evacuadas y que se encuentran alojadas de forma temporal en las instalaciones del Centro de Emergencias de Santa Lucía. En Florida son 36 que permanecen fuera de sus casas, todas ellas en calidad de evacuadas, y de ese total, 13 corresponden a Florida, 23 a la localidad de 25 de agosto. Y en San José se espera aún el realojo de que vuelvan a sus hogares cuatro integrantes que se encuentran evacuados que puedan retornar a partir de esta jornada. Hasta el momento siguen cortadas cinco rutas nacionales. Y seguimos con miradas departamentales porque el Intendente Interino de Montevideo, Mauricio Zunino, dijo que es relevante que el gobierno departamental muestre un rumbo diferente al que presenta el gobierno nacional y lo hace a través de políticas aplicadas más allá de la campaña. El jefe comunal denunció que el gobierno nacional ha tenido sesgos en contra de algunos gobiernos departamentales con el recorte de fondos que inclusive contradicen lo que mandata la Constitución. La estructura de financiamiento de los gobiernos departamentales tiene una parte de recursos propios, contribución, patente y otros tributos, y otra parte es el sistema de transferencia con las partidas del artículo 214 de la Constitución de la República. Que brinda el gobierno nacional donde el monto más grande es lo que se suele llamar las partidas del 214 refiriéndose al artículo 214 de la Constitución que es el que establece un manto de transferencias. Ahí hemos tenido básicamente diferencias en términos o hemos tenido ciertos sesgos en contra de algunos departamentos. Nosotros presentamos en la rendición de cuenta pasada, en la exposición de motivos hay un capítulo entero sobre el sistema de transferencias del gobierno nacional, donde hemos recibido 614 millones de pesos menos anualmente de lo que recibiríamos si hubiéramos mantenido la estructura de porcentual que venía dándose hasta el periodo anterior. Pero no solo eso, se recortaron algunos fondos y ahora parte de lo que probablemente podamos hablar en el último bloque que tiene que ver con la cuestión de la agenda metropolitana era el desmantelamiento del Fideicomiso de Infraestructura Metropolitana, que era básicamente un esquema de aportes que se financiaba a través de un aporte de gobierno central y un préstamo de largo plazo con CAF, en el cual fueron en el periodo pasado 100 millones de dólares que recibieron las intendencias de Montevideo, Canelones y San José para llevar adelante obras de infraestructura. Eso quedó desmantelado y por lo tanto no hubo la posibilidad de llevar adelante esa serie de obras financiadas por esa estructura de Fideicomiso. El precandidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, pidió no politizar el debate de la seguridad con la muerte de niños ocurridos en hechos violentos y rechazó los dichos del precandidato de la oposición de Yamandú Orsi sobre la preocupación que le causan los casos de menores heridos de bala que ingresan al Pereira Rosel. El otro día escuché a la vicepresidenta de la República contestarle, a ver gente, contestarle con estadísticas y la verdad que me pareció muy sabio para no entrar en la discusión política y no politizar la muerte de los niños que en definitiva lo que no queremos es aberrante politizar la muerte de los niños, ¿no? Bueno, aberrante, y ese es un tipo de política que tampoco vamos a entrar. Y lo que hizo Beatriz Argimón con mucha lógica, mostrar la estadística en cómo fueron estos sucesos lamentables a lo largo de los años que se dieron, cómo fue el 2006, 2007, todos los años hubieron muchos más niños muertos lamentablemente de lo que hay hoy, pero ¿sabe lo que? Yo no voy a entrar ni siquiera en la estadística porque no es si son 17, son 18 o es uno. Para mí el niño muerto es inaceptable. En el marco de esta discusión sobre el impacto de la inseguridad ciudadana sobre la vida de niños y de niñas el subsecretario de Salud Pública del Frente Amplio, Miguel Fernández Galeano, puso el foco en otras cifras vinculadas a las infancias. Mediante un hilo, la red social X advirtió que los datos oficiales del Ministerio de Salud indican que Uruguay tuvo el aumento más elevado de la tasa de mortalidad infantil de su historia, pasando de 6,2 por mil niños nacidos vivos en 2022 a 7,3 nacidos vivos en 2023. De acuerdo con Fernández Galeano, parte de este fenómeno se explica por el desmantelamiento del primer nivel de atención a las zonas de mayor vulnerabilidad social, fallas en la adecuada educación sexual en educación pública y en las campañas para prevenir embarazos no intencionales, entre otras razones. Y de alguna manera seguimos hablando de salud porque la Intendencia de Montevideo organizó un encuentro sobre mitos y verdades acerca del fentanilo y sus posibles repercusiones en nuestro país. De la actividad participaron más de 400 personas de Uruguay, Argentina, Colombia, México, Estados Unidos, Chile, con la apertura de la directora de Salud de la comuna, Virginia Cardoso. Uno de los expositores fue el codirector del Centro de Investigación de Políticas de Droga, Buquilmer, que propuso analizar aguas residuales para detectar de forma temprana el fentanilo y establecer un diálogo directo con los grupos narcos sobre este tema. Lo que es interesante es que no solamente te muestra cuáles son las sustancias que están utilizando, sino cuánto se está utilizando y también puede utilizarse como un sistema de alerta temprana. ¿Qué sustancias pueden estar llegando? Si ven que hay opioides sintéticos y que están llegando al mercado en Uruguay y otros lugares, entonces pueden empezar a tomar acciones antes. Y esto es una forma bastante barata de conseguir información. En Europa, partes de Europa y Australia están liderando esto. Estados Unidos lo ha estado haciendo muy lentamente. Creo que hubiésemos tenido, si hubiésemos tenido una red de lugares que hacían las pruebas al agua hace algunos años, hubiese sido mucho más fácil para nosotros para ver dónde estaba afectando el fentanilo, en qué comunidades, y hubiésemos podido prevenir muchas muertes si hubiésemos tenido mejores sistemas de alerta temprana. Y lo último que quiero decir es que Uruguay también puede empezar a comunicar y coordinar acciones. Podría ser muy bueno hablar con los traficantes de drogas ilegales y decirles, no vamos a tolerar que traigan fentanilo o heroína mezclada con fentanilo. Mandar esas señales ahora puede ayudarlos mucho. Es mucho más fácil hacer esto ahora antes de que los traficantes realmente se involucren y fentanilo y los invada. A veces se ve en los videos de lo que está pasando en algunas ciudades de Estados Unidos que deja como zombies a las personas que quedan como dormidas paradas en la calle. Vamos ahora con otros temas. Quien regresó a la cárcel después de su primera salida transitoria fue el jefe de la custodia presidencial. El regreso fue a las 18 y 30 horas de Alejandro Astesiano. Recordemos que fue condenado en febrero de 2023 mediante un acuerdo abreviado con la exfiscal de venida militante del Partido Nacional, Gabriela Fossati, a cuatro años y seis meses de prisión por los delitos continuados de conjunción de interés público y personal, asociación para delinquir, revelación de secreto y tráfico de influencias. A las 8 de la mañana había salido del establecimiento de reclusión y mantuvo un breve contacto con el periodista de Florida, Emilio Martínez Muracholi. Y seguimos hablando de la inseguridad pública porque el precandidato del Partido Colorado, Robert Silva, que visitó la criolla del Prado este fin de semana, como muchos otros precandidatos que estuvieron durante toda la semana, anunció que este mediodía va a dar a conocer un paquete de medidas sobre seguridad que va a incluir en su programa de gobierno. Entre otros temas, aseguró que van a esperar las definiciones de la coalición de gobierno sobre la designación de un embajador en Venezuela, pero reiteró que a su entender Uruguay no debería enviar un representante diplomático como forma de rechazo al gobierno de Nicolás Maduro. Recorriendo el país, presentando propuestas y sobre todas las cosas, representando el coraje de hacer, la imperiosa necesidad de avanzar en distintos temas como los que estamos presentando y por eso el lunes comenzamos por la seguridad, que es el tema que más preocupa a los uruguayos. ¿Qué le preocupa a eso? Bueno, lo que nos preocupa es la situación que ha venido mejorando en la medida que se han atendido los problemas de seguridad, pero hay que seguir avanzando. Por eso el lunes presentamos nuestro paquete de medidas vinculadas al tratamiento de ese tema. ¿Predencias, por ejemplo, puede comentar alguna? El lunes, el lunes, el lunes lo hablamos. ¿Qué resolución se va a tomar con respecto al nombramiento del embajador en Venezuela? Bueno, nosotros hemos estado conversando y lo que dijimos lo mantenemos. Creemos que no es oportuno la designación de un embajador en las actuales circunstancias en este momento. Recordemos que el país tuvo muchos años sin embajador y que para realizar las tareas de protección a ciudadanos uruguayos e incluso de atención a venezolanos no se requiere la designación de un embajador. Puede haber otro diplomático. Sin perjuicio vamos a ver cuál es la posición de la coalición, pero reiteramos, en un momento en donde el régimen venezolano lleva adelante una embestida contra la oposición, creemos no oportuno la designación de un embajador. Y el gobierno ya ha definido un nombre, Silvana Montes de Oca, que va a enviar el nombre a la Asamblea General para que sea votado como representante de Uruguay en Venezuela y el nombre es Silvana Montes de Oca. Y sobre Venezuela también opinó el expresidente de la República, José Mujica. Dijo que la situación en ese país es lamentable y que no hay respeto por la oposición, pero lo que no puede llamarse dictadura, aunque juegue a la democracia sin serlo del todo. No me gusta meterme en potrero ajeno. Hay un problema de autodeterminación de los pueblos. Comprendo perfectamente que eso es una bandera que ha quedado en el pasado. Pero este fue un país que fue intervenido dos o tres veces. Y fue un país que en la década del 40 tuvo un canciller que habló de intervenir a la Argentina. Y se armó un escándalo y cometimos un error brutal. No quiero que se cometan esos errores. Lo de Venezuela es lamentable. Es lamentable porque parece que juegan a la democracia, pero no juegan a la democracia. Pero el término de dictadura es equívoco. ¿Qué hay en Afganistán? ¿Qué tienen los talibanes? ¿Son dictadura o son teocracia? ¿Y qué hay en Arabia Saudita? Es decir, usamos los términos sin precisar. A veces hay democracias. Lo que está claro es que en Venezuela no hay respeto elemental a la oposición. Y eso perturba y crea una situación de que eso no se puede llamar democracia. Y la criolla también fue marco para que quienes impulsan la concreción de plebiscitos que necesitan llegar a 270.000 firmas al 27 de abril, también estuvieran allí para recoger adhesiones. Sobre el impacto de la reforma jubilatoria, hablamos con la presidenta de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, Estela Ovelar, quien cuestionó al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, por celebrar que 10 jubilados por día regresan a trabajar gracias a la reforma. Aquella persona que de pronto quiere volver a trabajar porque se siente que puede, que quiere, que tiene su tiempo disponible para hacerlo, no reivindicamos que el jubilado vuelva a trabajar porque la mayoría que vuelve es porque lo que cobra de jubilación no le alcanza para su sustento, no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas, alimentación, medicación, todo lo que ello insume. Entonces, que después de 30, 35, 39 años tengas que volver a un mercado laboral porque no te alcanza lo que cobras, es una sensación térmica bastante complicada. No nos oponemos, somos seres libres por suerte en un país democrático, pero que vuelva aquel que quiera volver. A nosotros nos gustaría, más que el número de cuántos vuelven por día, nos gustaría tener quiénes son los que vuelven, porque los que tienen posibilidades de volver al mercado laboral, de pronto son los más especializados, ¿verdad? Tuvieron un trabajo civil, los contrata una empresa privada, pero hay otro tipo de gente que no tuvieron las mismas posibilidades, que van a seguir en trabajos precarios. Recordemos además que ONASCU como tal no está recogiendo firmas para el plebiscito previsional y dejó en libertad de acción a sus afiliados. Y seguimos con temas vinculados, pero para el otro plebiscito, que tiene que ver con el que impulsa Camildo Abierto, conocida como deuda justa. El senador Guido Manini Ríos habló del tema y cuestionó a la coalición multicolor por no acompañar la iniciativa. También dijo que su esposa Irene Moreira no cometió irregularidades en la adjudicación de viviendas cuando estaba al frente de la cartera. Si no se consigue la firma, sería no un fracaso para Camildo Abierto, un fracaso para el pueblo uruguayo que no va a tener la oportunidad de discutir este tema. Si no se consigue la firma, se va a perder una oportunidad. Vamos a entender, el proceso sigue y cuando esté en la firma se presentará, no se votará en octubre de este año, se votará en otro momento, pero creemos que es para dar una oportunidad de oro en esta elección que viene de poder decidir esto. Nosotros, lamentablemente, hemos quedado muy solos en esta recolección de firmas. Los partidos políticos se han ido al mazo, han mirado para el costado, han ignorado esta realidad y han dejado solo a Camildo Abierto. En otros temas, Manini subrayó que las asignaciones directas que realizó Irene Moreira cuando estaba al frente de la cartera de vivienda no fueron a través de ninguna acción ilegítima. Lo que pasó en el Ministerio de Vivienda, cualquier persona que lo analice con seriedad se da cuenta que no es ni cerca de lo que podemos hoy ver en cualquier intendencia o repartición de las cosas que están pasando. Hubo una investigación administrativa que contradecía las afirmaciones o las explicaciones del ministro Raúl Lozano para explicar las designaciones directas de Moreira. No, 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 hay que leer bien la investigación administrativa. La investigación es bien clara de que no hubo ninguna acción ilegítima, no hubo ninguna orden de la mesa, hay que leerla bien, no leer las líneas que a uno le sirve y otras no. La investigación administrativa claramente determinó que no hay ninguna acción ilegítima y que el Estado no perdió ni un solo peso y que se actuó de acuerdo a una resolución que lo que dice la investigación estaba interpretada diferente al espíritu inicial de la resolución. Además, por esa resolución, en pedidos anteriores se entregaron 70 y pico de viviendas, siempre actuando los servicios sociales del ministerio que se aseguraban de que los beneficiarios cumplieran con los requisitos. ¿Por qué pidió disculpas entonces, Moreira? Porque esto fue utilizado para pegarle a Cabildo Abierto por todo el mundo, por todo el espectro, porque no fue solo la oposición. Por eso le pidió disculpas a los cabildantes por haber propiciado esto en base a su resolución. Y pasando raya por la Semana Criolla, en la 97 edición, pasaron más de 200.000 personas participando de sus diversas actividades. En la última jornada de la Criolla, un jinete cayó de su montura, tuvo que ser hospitalizado y se encuentra en CTI. La Intendencia informó que se encuentra acompañando la situación y que una vez el accidentado salga de terapia intensiva, va a ser trasladado al Banco de Seguros del Estado. Durante toda la semana, varios colectivos se manifestaron contra las jineteadas. La directora de Cultura de la Intendencia, Marínez Obaldía, subrayó las acciones tomadas para proteger a estos animales durante esta práctica. Lo vivimos con una satisfacción especial, porque nosotros trabajamos de manera sostenida para que esta sea una criolla cuidada. Hemos tenido testimonios, inclusive de la Facultad de Veterinaria, que a través de sus técnicos nos visitó esta semana, utilizando nuestro protocolo de cuidado de animales para ser reproducido en las criollas del resto del país. Y ellos, como nosotros, coinciden con que esta es la criolla más cuidada. Y de alguna manera eso también va en línea con que desde el año 2019 no teníamos una criolla como esta, en la que no ha habido ningún fallecimiento de ningún equino, cosa que realmente es una señal muy buena para nosotros, una señal valiosa. Nosotros trabajamos duramente para que los animales estén cuidados, protegidos, y más allá de que la disciplina de la jineteada es una disciplina que tiene una cuota de estrés, tanto para el animal como para el jinete, tratamos de cuidar y de minimizar todos los daños. Así que cerramos de esa manera con satisfacción. Y en torno a lo que significa la presencia de personas que llevan adelante la recolección de firmas o la protesta, están en todo su derecho. En el último día se entregaron los premios de los que participaron, estas 28 tropillas, 78 jinetes de Uruguay, Argentina y Brasil. Y vamos a repasar algunos de los ganadores. En mejor tropilla ganaron los Diablos de Paisandú. El mejor potro de la Sociedad de Criadores de Caballos de Jineteadas fue para el potro número 68, también de la tropilla de los Diablos. El mejor jinete en basto oriental fue Víctor Silva de La Coronilla, departamento de Rocha. Mejor jinete en pelo nacional, Luis García de San Carlos, departamento de Maldonado. Mejor jinete en internacional pelo, Facundo Agüero de Maipú, en la provincia de Mendoza, Argentina. Y el mejor jinete en basto argentino, Aníbal Zamacona, de Buenos Aires, Argentina. El jinete revelación de la 97 de Semana Criolla es Mario Vignoli, de el departamento de Salto, Uruguay. Como hacía mención la directora del departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, varias organizaciones animalistas se concentraron en la rural del Prado durante el cierre de la Semana Criolla, justamente en rechazo a las jineteadas que se hacen adentro, bajo las consignas como no existe bienestar animal ni respeto cuando se los está explotando. Los manifestantes rechazaron la tradicional práctica y entienden hipócritas las medidas que se toman desde la Intendencia de Montevideo para asegurar el cuidado y la regulación de la práctica. ¡Metanismo, justicia! ¡Cultura! ¡Everencia! 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 Nosotros lo que estamos pidiendo es el fin de las jineteadas. No vemos suficientes ninguna medida bienestarista ni nada de eso. Lo que pedimos es la abolición de las jineteadas en todo Uruguay. Bien, ¿cómo observan en particular las disposiciones que ha hecho la Intendencia de Montevideo? Por ejemplo, sustituir las jineteadas del viernes para una campaña de concientización, establecer protocolos del cuidado de los animales. Bueno, a mí me parece muy hipócrita. O sea, toda la semana, ocho días fueron de acá de la Semana Criolla, siete días hubieron jineteadas, uno no. Me parece hipócrita totalmente, capaz que fue por los pedidos de las organizaciones, pero me parece totalmente insuficiente y que igual se usaron caballos para hacer otras terapias, entonces también se siguen usando animales para nuestra conveniencia y es justamente lo que no queremos, no queremos eso. ¿La equinoterapia también es vista con suspicacia por parte de los colectivos? Totalmente, nosotros nos enfocamos en tratar a los animales como iguales, como seres sintientes que tienen sus experiencias subjetivas y que no tienen que estar a nuestro servicio, no nos podemos usar. Ustedes saben que el viernes se jugó un nuevo clásico entre Nacional y Peñalón, en Campeón del Siglo, solo con público local, allí vemos con esas imágenes, y de cualquier manera se registraron incidentes entre hinchas y la policía, que disparó varias veces con balas de goma. En ese marco el presidente de Peñalón solicitó una reunión con el ministro del Interior que se va a concretar esta jornada. El operativo policial recibió varias críticas por los múltiples incidentes que hubo. Alejandro Balbi, presidente de Nacional, dijo en rueda de prensa que el vehículo que transportaba a los tricolores se registró roturas tras agresiones de proyectiles que tuvieron como consecuencia el rompimiento de vidrios del Omnibus, algo que sucedió tanto cuando Nacional llegó como cuando se retiró del Estadio Campeón del Siglo. Además de estos incidentes, varios simpatizantes de Peñalón denunciaron abuso policial. En varios videos que circulan en redes sociales se puede ver a policías de la Guardia Republicana disparando con munición, menos que letal a simpatizantes de Peñalón que salían del estadio. En una de las fotos que circula se observa además a un simpatizante que recibió un perdigón en la zona del ojo muy próximo al globo ocular. Vemos ahora un resumen de los goles de la sexta fecha. Goles de la fecha número 6 del torneo de apertura. Comenzamos con la victoria de visitante en el Estadio Villa de Melo de Racing. 2 a 0 frente a cerro largo. Martín Ferreira abre la cuenta en el minuto número 25. Ahí estaba el gol de uno de los futbolistas que ingresó y que pide perdón por su pasaje por el elenco anfitrión. Nicolás Sosa, otro que va a convertir y otro que va a pedir perdón. Esto es en el minuto 41. Ahí está la victoria para la Verde de Sallago que se fue hasta la Villa y se trajo un triunfo muy importante. El clásico del fútbol uruguayo fue empate 0 a 0 en el campeón del siglo el viernes por la tarde. Buen triunfo necesario de Rampla Juniors. 1 a 0 frente a Fénix con el gol de Nico Dibli en el minuto número 16 de la primera parte. Empate 1 a 1 entre Liverpool y River en Belvedere. Abre la cuenta. Y el gol para Liverpool lo hace Kevin Amaro. Remata, rebota a Enid Razabal que falla y coloca la apertura. Pero dos minutos más adelante cuando el partido se terminaba. Joaquín Lavega lo empata y coloca él 1 a 1 en la cuchilla. El superclásico entre defensores Portin y Danubio fue victoria a Violeta. 1 a 0 con el gol de Guillermo de los Santos en el minuto 19 del complemento. Centro, la sacan por allí y luego le va a quedar a De los Santos para colocar nomás el 1 a 0. Llega por el segundo palo el zaguero y transforma la victoria en el clásico de defensor frente a Danubio. Pero con eso está puntero en el torneo de apertura. Al igual que con Peñarol, los dos tienen 16. Le ganó 3 a 1 a Deportivo Maldonado jugando en su casa en el Abraham Paladino. Franco López a los 14 de la primera parte lo empata 10 minutos más adelante. Es decir, a los 24 el jugador Marco Rubén. Pero lo cierto es que va a llegar la victoria. El autogol es de Menoshe en su propia meta, en su propia valla. La manda al fondo del arco y descoloca a Reyes. Y Sebastián Cardoso le dio la victoria. Entonces al gaucho 3 a 1 frente al Depó. En el estadio Luis Francini, Miramar, Millenes y Cerro igualaron 2 a 2. Aquí está la apertura. Pablo Lacoste a los 3 minutos de la primera parte. El gol del número 13 que así lo celebraba. Pero 2 minutos más adelante, es decir, a los 5, Alexander Machado empata el partido. El rebote en el arquero y define Cejado contra el arco que da sobre la calle Julio Herrera y Rey sigue. Mauricio Gómez y el artiguense a los 39 vuelve a convertir. Va a colocar el 2 a 1. Vean qué bien que define. Los algunos ganaban el monito de Villa Dolores. Pero Nicolás González a los 20 minutos del segundo tiempo. Igual a las acciones para el Alvis Celeste de la Villa. Igualdad en el parque redondo de Miramar Misiones y el club atlético Cerro. Boston River, el primero ganándole a Wander. 2 a 0 en el parque Alfredo Víctor Viera. Emanuel Beltrán a los 15 minutos de la primera parte. Es el que coloca en el arco que da sobre el Arroyo Miguelete. Y el gol número 2 para Boston River es de Bruno Damián y de Penal. Una pausa y ya seguimos con más MBD Noticias. No se vayan. Este segundo bloque de MBD Noticias, vamos a decirlo bien. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Marcelo Barreiro, quien es grado 5 en Ciencias de la Atmosfera, docente e investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Un gusto que estés acá con nosotros. Un gusto para mí. Muchas gracias por la invitación. Por favor, nosotros estamos preocupados, a ver, porque cada vez más se suceden eventos climáticos adversos. Recién estábamos viendo y todavía seguimos sufriendo los impactos de las inundaciones. Y yo te quería preguntar por ahí, ¿cuánto incide, si es que incide el cambio climático o la acción humana en que parecen cada vez más agresivas las inundaciones en Uruguay? Bueno, a ver, como bien tú dijiste, en Uruguay siempre hubo inundaciones. Uruguay tiene una variabilidad climática muy grande, es decir, el clima año a año cambia mucho. Superpuesto a esa variabilidad, que es año a año, está el cambio climático, que es una tendencia a largo plazo. Entonces, uno de los objetivos de nosotros, los científicos que estudiamos el clima, es justamente tratar de encontrar cuáles son los fenómenos que afectan el clima de nuestro país. Entonces, al día de hoy, si uno mira las inundaciones, se dieron en contexto de lluvias realmente muy por encima de lo normal durante marzo, los primeros 20 días de marzo, que en algunos lugares llovieron cerca de 600 milímetros, que es casi cuatro veces lo que llueve en un mes. ¿Está bien? Entonces, las lluvias realmente fueron muy intensas. Este tipo de eventos ya ha ocurrido en otras instancias, ya ha ocurrido lluvias muy extremas en otros años. Entonces, bueno, la pregunta es, estas lluvias que se dieron, ¿cuál sería lo culpable de eso? Entonces, cuando uno empieza a mirar la variabilidad climática Uruguay, uno encuentra que hay diferentes fenómenos que afectan el clima de Uruguay. Entonces, uno de los fenómenos que afecta y que todos sabemos, que lo hemos escuchado mucho, es el fenómeno del Niño. Desde el año pasado, mitad del año pasado, empezó a ocurrir un fenómeno del Niño, es un fenómeno que ocurre en el Océano Pacífico, que consiste en un calentamiento de las aguas del Pacífico Ecuatorial, del Océano Pacífico Ecuatorial. Y esos calentamientos de aguas que ocurren a miles de kilómetros de distancia de acá tienen un impacto sobre el clima de nuestro país y es lo que hacen esencialmente en primavera y en otoño generar las condiciones para que llueva más que lo normal. A ese fenómeno del Niño, que ocurre en escalas de meses, hay otros fenómenos que se le suman o que le pueden restar, en el sentido que pueden oponerse a favorecer las lluvias o pueden ayudar a favorecer aún más las lluvias. En estos primeros 20 días de marzo, otro fenómeno que actuó para favorecer las lluvias en Uruguay es lo que se llama la oscilación de Madden-Julian. Ese es un fenómeno que también ocurre en los trópicos, pero ocurre en escalas de semanas, varias semanas, inclusive un mes. Entonces, el Niño, sumado a este fenómeno de oscilación de Madden-Julian, favorecieron mucho el desarrollo de lluvias intensas sobre Uruguay. ¿Qué es ese fenómeno? Ese fenómeno de Madden-Julian es, esencialmente, imagínate una especie de onda que da la vuelta a la Tierra alrededor de los trópicos y a medida que va dando la vuelta alrededor de la Tierra, va favoreciendo las lluvias en diferentes lugares de los trópicos. De los trópicos. Y de los trópicos llega una señal a través de la atmósfera hasta nuestra región y afecta el clima de Uruguay. Entonces, tenemos el Niño, tenemos la oscilación de Madden-Julian, ambos fenómenos favorecieron las lluvias durante marzo en Uruguay. ¿Y dónde puede entrar el cambio climático en todo esto? Que es una tendencia que es clara, que sabemos que el cambio climático existe, sabemos que ha tenido impacto en Uruguay, eso está establecido. Y bueno, una de las formas que el cambio climático puede haber contribuido en este evento, hay que verlo, pero podría haber contribuido, es que el cambio climático tiene asociado un aumento de temperatura. Ya sabemos que desde 1950 a la fecha, más o menos, Uruguay y el globo, de hecho, se ha calentado cerca de un grado, por encima del comienzo del siglo XX o inclusive antes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la atmósfera se calienta, puede conterer más humedad. Entonces, la humedad es el combustible y las tormentas. Si vos tenés más humedad disponible y tenés condiciones generadas por el niño y la oscilación de Madden-Julian que te favorecen las lluvias, entonces, bueno, tenés un combo muy perfecto, digamos, para generar lluvias muy intensas y muy copiosas sobre la región. Es posible predecirlo, entonces. Y es posible predecirlo. Y hay una cosa que es bueno también tener en cuenta. Cuando uno hace la predicción del tiempo, que es lo que uno generalmente mira en los celulares, lo que hace Inumet, etc., tiene que entender que las condiciones que se dan para lluvias y que es lo que uno quiere predecir, están condicionadas por fenómenos que ocurren a escalas más grandes, como la oscilación de Madden-Julian que ocurre en escala de semanas, el fenómeno del niño que ocurre en escala de meses. Entonces, cuando uno hace un próstico de tiempo, tiene que tomar en cuenta todos los fenómenos climáticos en los cuales está esa situación embebida, de alguna forma, o que estos fenómenos dieron lugar a esa situación para que haya este tipo de lluvias. Y nosotros acá en Uruguay tenemos, para hacer esas predicciones, o dependemos de lo que se lea en Brasil o en Argentina. No, no, a ver. En Uruguay hay gente perfectamente capacitada para hacer estas predicciones, tomar en cuenta la existencia del fenómeno del niño, tomar en cuenta la existencia de este fenómeno de oscilación de Madden-Julian. O sea, acá existe gente capacitada para eso. No me refería a gente, sino a equipos. Claro, no, gente, bueno, equipos. Sí, sí, no me refiero. Hay conocimiento perfectamente razonable para hacerlo. Yo no sé cómo el Inumet lo toma en cuenta, no lo sé, no te lo puedo decir. Pero desde el punto de vista de lo que es la academia, la academia, el conocimiento científico local, eso es algo que se conoce, que se sabe. Y capaz que escapa a lo que puede ser, lo que tiene que ver con las ciencias de la atmósfera, ¿no? Pero ¿por qué, por ejemplo, en cada inundación es distinta? En el 2016, digamos, se movió el agua de manera diferente o llegó a casas o calles que en el 2024 fue distinto. ¿Eso también se puede llegar a predecir? Bueno, a ver, todo depende de dónde llueva, ¿no? Claro. Cada región es vulnerable o no a diferente tipo de lluvia. ¿Y cómo llueva? En Montevideo hemos tenido inundaciones estas últimas semanas pasadas atrás porque ha llovido muchísimo en un corto plazo de tiempo y, bueno, ese plazo, las redes de saneamiento no están diseñadas para soportar ese tipo de situaciones. En otros lugares, cuando llueve en una determinada área, toda esa agua escurre, llega a los ríos y luego la cuenca absorbe toda esa agua y, bueno, si tenés una ciudad en la cual hay un río que pasa cerca, el río se desborda y la ciudad se inunda. Entonces, dependiendo de cuál es la situación, dónde llueva, es bueno, que pasa a tener una dinámica hidrológica u otra. Si pensamos ahora en consecuencia que puede llegar a tener el cambio climático o esos modelos que existen o que ustedes siguen, ¿cuáles son los eventos extremos que podemos estar previendo para Uruguay? Bueno, a ver, una de las cosas que está bueno resaltar es que no hay fenómenos extremos nuevos que se estén generando por el cambio climático. Lo que está ocurriendo es que las lluvias están siendo más intensas y que están ocurriendo en forma más frecuente, cerca de un 5, un 10% más frecuente en los últimos 60 años comparado con antes. Claro, pero veníamos de una sequía de 3 años prácticamente. Bueno, por eso te decía en general. Por eso te decía, el año pasado y 3 años pasados teníamos un fenómeno de la niña, que es lo opuesto al fenómeno del niño. Entonces, así como el niño tiende a hacer llorar por encima de lo normal en Uruguay, tiene que llorar más, la niña hace llover menos sobre Uruguay. En marzo, para comparar marzo de este año con marzo del año pasado, marzo del año pasado estábamos en una sequía impresionante. Y en marzo en particular hubo olas de calor muy fuerte en Uruguay. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue la combinación ahí? Fue de vuelta la niña ahora con la oscilación de Madden-Julian en una fase que justamente hacía llover menos en Uruguay. Es decir, esta oscilación de Madden-Julian tiene como diferentes fases. En algunas fases ayuda a llover en Uruguay y en otras fases justamente hace lo contrario. O sea, hace que no llova en Uruguay. En marzo del año pasado, la niña más la oscilación de Madden-Julian en sus fases que no hace llover estuvieron presentes durante marzo y esencialmente generaron los primeros 15 días de marzo fueron muy cálidos y no cayó ni una gota. ¿Y ahora qué nos viene? Bueno, ¿ahora qué nos viene? Si uno mira de vuelta, pensando en estos dos fenómenos, el niño y la oscilación de Madden-Julian, ahora para los próximos 15 días, una semana, 10 días, bueno, seguimos en condiciones del niño. Y la oscilación de Madden-Julian va a entrar en una fase que tiende de vuelta a hacer llover más sobre Uruguay. Entonces, los primeros, fundamentalmente al norte del Río Negro. Entonces, los próximos 7, 10 días para ver lluvias por encima de lo normal o lluvias, están practicadas lluvias, para el norte del Río Negro, porque estos dos fenómenos están ayudando mutuamente para justamente generar esas condiciones. ¿Y más a largo plazo este año? ¿Y más a largo plazo? Pensando en esos modelos y en cómo ha cambiado y cómo afecta al niño y lo que nos decías. Bueno, más a largo plazo. Más a largo plazo tenemos que ver, de vuelta, qué pasa con este niño. Este niño está esencialmente muriendo. Tiende a morir en abril, mayo. ¿Sí? Empieza en julio, más o menos. Tiene el pico en diciembre, enero y después disminuye y desaparece en abril, mayo. Es decir, las aguas del Pacífico Ecuatorial se van calentando, llegan a un máximo y después se enfrían y vuelven a sus condiciones normales. Y eso ocurre, va a ocurrir ahora abril, mayo. El Pacífico va a volver a sus condiciones normales. ¿Sí? ¿Qué pasa en la segunda mitad del año? Y bueno, la segunda mitad del año esencialmente los modelos lo que están mostrando es que se desarrollaría un fenómeno de la niña. Es decir, de vuelta, volveríamos a unas condiciones de base en las cuales no favorecería la lluvia sobre Uruguay. Fundamentalmente, en primavera y otoño. ¿Sí? Ahora, un pequeño detalle acá. Generalmente, las predicciones que se hacen en marzo, abril, no son las mejores para la segunda mitad del año porque hay lo que se llama una barrera de predictibilidad. Es muy difícil predecir lo que va a ser el Océano Pacífico en los próximos meses partiendo desde abril, desde marzo a abril. Entonces, hay que esperar quizás un mes más. ¿Sí? Un mes más. Y ahí vamos a tener una certeza mejor si para el segundo semestre de este año vamos a tener un fenómeno de la niña. Pero todos los modelos realmente apuntan a eso para fin de año. Nos vamos saliendo un poquito más. Marcelo Guerreiro, gracias. Por favor, un gusto. Y nosotros ahora seguimos con otros temas porque un relevamiento de la Intendencia de Montevideo realizado en el marco del programa de ciudades accesibles demostró que existe una relación inversa entre municipios con mayor concentración de personas con discapacidad severa y la accesibilidad en las veredas. El proyecto de la Intendencia de Montevideo en convenio con las Facultades de Ciencias y de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR concluyó que de las 17.876 veredas analizadas, 94% pasó el control de calidad. Esto significa que tienen un estado entre regular y bueno, principalmente en los barrios del centro y de la costa este de la capital. Sin embargo, se constató un deterioro progresivo hacia la periferia, una realidad definida como lógica en términos de desarrollo urbano, ya que los sectores de ciudad consolidada canalizan más recursos. El documento añade que esto refleja una situación asimétrica y contradictoria importante por involucrar a los municipios con mayor porcentaje de personas con discapacidad motricevera y por tanto donde más necesaria es la accesibilidad. Sobre esta base se identificaron como áreas prioritarias a relevar el acceso a las ocho policlínicas municipales, tanto en los entornos como en sus interiores y se concretaron mejoras en ambos sentidos. El convenio también generó un proyecto académico para incorporar la temática de la accesibilidad en las carreras de la Facultad de Arquitectura y en la Escuela Universitaria Centro de Diseño. Hoy vamos a hablar de un informe que nos va a traer Eduardo Delgado sobre el tema del lavado de activos. ¿Cómo ha cambiado los requisitos en nuestro país? Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto, saludarte Pilar. Efectivamente, porque el lavado de activos se volvió a colar un poquito más en la agenda pública. Primero, porque algunos precandidatos presidenciales lo han mencionado y segundo, porque es uno de los temas que se maneja en esta nueva discutida, nueva ley de financiamiento político que se está analizando a nivel del Parlamento Nacional. Bueno, aprobada por diputados, falta el tratamiento del Senado que viene con ciertas complicaciones porque hay partidos que lo apoyan y otros que reclaman algunos cambios. Vamos a la definición primero básica de lavado de activos o de blanqueo de dinero también como se le llama. Es el proceso de cambiar grandes cantidades de dinero obtenidas de delitos como el narcotráfico o la corrupción por otras de origen legítimo. Consultamos al especialista... Entrarlo en el circuito legal, digamos. Exactamente, dinero ilícito, ingresarlo en el circuito legal de maneras que justamente son irregulares. Y por eso consultamos al especialista en políticas contra el lavado de activos Ricardo Gil Iribarne que debo adelantarte que no trae buenas noticias en cuanto a la situación de Uruguay respecto al lavado de activos. Gil Iribarne, expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, exsecretario nacional contra el lavado de activos y además asesor del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Es una organización intergubernamental que integra en 18 países y que justamente entre otros temas tiene el de prevenir y combatir el lavado de activos. nos da un estado de situación sobre Uruguay en este tema. Nos dice que ha crecido el quimio organizado y ha bajado el control sobre el lavado de activos. situación de lavado de activos en general está mal, está preocupante y creo que ha tenido un fuerte retroceso. En realidad esto no se mide tanto por tal o cual ley sino por resultados y si vos mirás resultados la información oficial que por ejemplo resume la evaluación de riesgo que aprobó la Senaclafe el año pasado dice que el 2018 al 2000 supongo el 2022 no el 2023 había 6 casos 6 condenas de lavado y además dice todos casos chicos todo chiquitaje entonces parece poco no hay un número que uno diga está bien pero parece poco si nos comparamos con nosotros mismos en la evaluación que hizo Gafilat en el 2019 había 50 sentencias entonces bueno capaz que la presencia del crimen organizado bajó el lavado bajó todos sabemos que no que subió que aumentó y si hay más crimen organizado hay más lavado y si de 50 sentencias pasamos a 6 algo anda mal no estamos haciendo bien las cosas yo creo que así como no hay leyes salvadoras tampoco hay leyes que tengan la culpa de todo pero sin duda la LUC marcó un fuerte retroceso y sobre todo reflejó la poca voluntad de hacer cosas en esta materia flexibilizó eso es lo que decía así es cuál es el tiempo el dinero que se tiene que que declarar o que bueno se puede pagar en efectivo o no a eso íbamos estaban aproximadamente 6 mil dólares y pasó a 150 mil dólares las compras que se pueden hacer en efectivo sin controles sin dar declaración a esto sumarle que los menores controles en movimientos financieros también a nivel de bancos esto decimos directamente el sistema financiero derivó en una baja del 50% de reportes de operaciones sospechosas de 2019 de 2019 a 2020 esto ley de urgente consideración mediante bueno que implicaron estos cambios eso lo destaca mucho Giri Barney en la charla que mantuvimos con él agregó que en Uruguay como decíamos hay más que bien organizado y por lo tanto más lavado que luchar contra esto requiere de una actitud diferente pero de todo el sistema no sólo de la parte pública sino también del privado y dijo que si bien en año electoral se van a escuchar muchas promesas respecto a esto cuando se debieron hacer diferentes medidas no se concretaron tanto el sistema preventivo para detectar lavado como el sistema para castigarlo está funcionando muy mal tenemos más crimen organizado tenemos por lo tanto más lavado porque el lavado es lo que produce el crimen organizado las empresas delictivas y el país tendría que preocuparse mucho de esto yo creo que el problema es que estamos mal y que eso nos debilita en la lucha contra el crimen organizado no se arregla con una ley no creo y lo he dicho muchas veces no hay ley que nos salve esto se arregla con una actitud distinta de todo el sistema el sistema político el sistema público el Estado y también del sector privado porque todos tenemos responsabilidad de esto creo que la situación es compleja Uruguay había recuperado posiciones en el contexto internacional mejorando su imagen que era muy mala a principios de los 2000 y creo que ahora está arriesgando que esa imagen se pierde mucho más rápido la buena imagen de lo que cuesta recuperarla y creo que no hay plena conciencia de decir por supuesto yo en esto soy bastante crudo en año electoral van a aparecer promesas de todo tipo pero cuando hubo que hacer las cosas no se hicieron el lavado es la forma de pegarle donde más les duele o sea en los bolsillos de las empresas delictivas y con menos riesgo porque el combate al lavado no implica violencia no implica enfrentamiento lo peor es que a veces no se ve el lavado como algo negativo porque dice por lo menos construyen eso es uno de los riesgos exacto bueno y este detalle que daba del tema de que el lavado pega donde más les duele a los criminales y no expone el riesgo de la policía a veces en un operativo bueno contra grupos organizados y con fuertemente armados por último le consulta Giri Barne sobre el riesgo de que el dinero de narcotráfico ingrese al sistema político a la política uruguaya bueno tuvimos el caso Estesiano el caso Marcet que son alertas en ese sentido más en un año electoral donde los partidos políticos necesitan de mucho dinero para mantener sus campañas que son implican grandes sumas de dinero en propaganda en mantener a los aparatos partidarios él dijo que prevenir el lavado y transparentar la finanza de los partidos políticos es fundamental considera que la ley actual de financiamiento de los partidos es mala que es un poco mejor la que se está analizando en el parlamento pero lo que destaca Giri Barne que ni siquiera hay votos no, todavía por lo menos en el Senado en principio no lo sabría hay que ver la posición del Partido Nacional va a ser la que defina si hay ley o no hay ley y falta muy poquito para esto y es posible que no sea para esta elección sino para aplicar en la próxima elección pero Giri Barne es radical en cuanto a que es lo que sostiene que más allá de estas leyes si los partidos políticos realmente están comprometidos con la transparencia alcanza que por sí mismos informen a la población de qué manera están financiando sus campañas quiénes son los que aportan y quiénes no si hay empresas si no hay empresas él es muy radical en este tema dice que los partidos si realmente hay un compromiso lo deberían aplicar haya o no haya ley lo que agrega es que sin medidas de transparencia la gente puede llegar a desconfiar del sistema político y que esto es un riesgo que implica muchísimo y que lo hemos visto en varios países de la región en fin un tema que creo que lamentablemente vamos a tener muchas noticias en los próximos años en Uruguay muchísimas gracias Eduardo a ti Pilar y nosotros llegamos hasta aquí con esta primera edición ahora quedan en compañía de Ciudad Viva la actualización informativa a las 13 con Rosina Mayarín y a las 18.55 con nuestros compañeros en la edición central y nosotros volvemos bien tempranito mañana a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad pasen ustedes muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!